Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he hecho ya varias publicaciones de mis obras en diversas plataformas literarias como Amazon, Nevey, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en este mi canal de YouTube en el cual hago presentaciones de mis libros audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita como La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo, son Alejandro Vagno y después también hago reseñas de obras de grandes autores que me han llamado la atención como El hombre de la rosa de Humberto Eco, La colmena de Camilo José Cela, El jugador de Fedor Dostoyevsky o Aloma de Mercero Dureda, entre otras. También he abierto un ciclo que habla de la Biblia y la palabra de Dios y he empezado con Jesucristo, el Hijo de Dios y he seguido con los grandes hombres y profetas del pueblo de Israel. Y ahora no os voy a hacer una presentación de ningún libro mío, ni tampoco un audiolibro, ni tampoco una reseña, ni ciclos de la Biblia, sino que os voy a contar un poco lo que significa la nostalgia. Nostalgia sobre todo por esas cosas hermosas del pasado que hemos perdido y que alguna vez vuelven a nuestra memoria. Me refiero a mansiones, a palacios, a castillos ya olvidados que una vez fueron nuestros, aunque sea por efecto de la imaginación, y que perdimos. Pero que volvemos por esta nostalgia y esta capacidad que tiene el hombre de volver a sus momentos hermosos y a sus posesiones, volver a vivir aquellos instantes en que fuéramos felices, fuimos felices, ya sea por la infancia o bien en la juventud, en la madurez, y por qué no decirlo también en la vejez, porque también se puede ser feliz cuando uno es viejo, por qué no, sin eufemismos. Cuando se es niño, se está en un paraíso particular, en los que nos inventamos amigos y no los tenemos, el amigo imaginario, jugamos sin ninguna ambición, sin ningún deseo de aventajar a otro. Es el paraíso perdido, el de los niños, en el que solamente juegan, se divierten y son felices. Están un poco en el limbo, como solo pueden estarlo ellos, porque son inocentes todavía, no se dan cuenta de lo que es el mundo. Y allí tienen además a sus padres que los protegen, los cuidan y están por ellos. Después ya se atraviesa la juventud. Y la juventud es otra cosa, es otra etapa de la vida, quizás más feliz porque ya se es más consciente de las cosas del mundo, más peligrosa porque también se es más irresponsable, aunque parezca mentira, que es la niñez. Y es por lo que hay muchos peligros para esos niños con cuerpos de hombres y de mujeres, que son los jóvenes muchas veces, y se adentran en un mundo distinto en el cual ya se les exige que sean adultos. Cuando ya son adolescentes de 14, 15, 16, ya no son niños y por lo tanto ya empiezan a entrar en el mundo de los mayores, aunque todavía no sean mayores. Esto les provoca muchas dudas, mucha incertidumbre, mucha inquietud, mucha ansiedad y evidentemente aunque con el tiempo se va curando, porque se dice que la juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo, lo cierto de verdadero es que el joven, el adolescente, atraviesa una época que no es muy buena. Sin embargo, cuando se llega a los 18, 19, 20, el mundo empieza a cambiar. Ya hemos descubierto muchas cosas, pero aún nos faltan muchas más. Está pletórico uno de fuerzas, de energía, de proyectos, todo es bonito, estamos sanos, somos felices. Y parece como si fuéramos los reyes del mundo, ¿no? El mundo se abre para nosotros. Y la vida parece ser hecha solo para la juventud. El que goza además del privilegio de ser hermoso o hermosa, pues todavía tiene más, digamos, oportunidades. Quien es rico todavía disfruta de más goces materiales. Y empiezan los trabajos, las universidades, en fin. El hombre empieza a ser hombre, la mujer empieza a ser mujer. Luego, los matrimonios, las parejas, los hijos, ya empieza a pasar ese tramo. Y una vez pasada la juventud, empieza la madurez. Ya sea madurez mental, ya sea madurez física. El hombre ya es padre de familia. La mujer es madre. O si no es madre, por lo menos, ya ha tenido varias relaciones. Y con el paso del tiempo, todos aquellos proyectos que habíamos soñado o se desvanecen o se cumplen, en el caso de los que son afortunados, ¿no? Ven ya cumplidos sus proyectos. El que quería dar un coche, tiene un coche. El que quería una moto, una moto. El que quería un trabajo, lo tiene. El que quería una familia, la tiene. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues hay que seguir ilusionándose, hay que seguir viviendo, hay que seguir, sobre todo, aventurándose. Y sobre todo, cuando ya llegamos a la vejez, que es el último tramo de la vida, y afortunados aquellos que llegan, porque han vivido, es cuando nos damos cuenta, o cuando el hombre o la mujer se da cuenta, de que ahí ya murió su pasado. Ahora solamente hay un presente. Los jóvenes piensan solo en el futuro. Los niños piensan, digo, los jóvenes piensan en el presente, los niños en el futuro, los viejos en el pasado. El pasado ya lo es todo para el viejo. La vieja, ¿por qué? Porque, de hecho, sin eufemismo, ¿no? Con la persona mayor, ¿por qué? Porque ya pasó su juventud y ya pasaron sus oportunidades. Todo lo que ha conseguido, ya no lo va a conseguir. Ya no hay vuelta atrás. Ya no tenemos ese horizonte que tiene la juventud, ¿no? O ya no se tiene. Pero es que ya siendo joven, se es viejo. Ya siendo niño, también se es joven. Es decir, ya dentro de nosotros llevamos el tiempo. Es como una carga que nos tira hacia adelante, que la ley de la gravedad nos va empujando y que aún los jóvenes ya tienen una generación detrás, que son los niños. Y los niños tendrán una generación detrás, que son los que están naciendo ya. Por lo tanto, el hombre, si solamente ha de ser los placeres materiales, el dinero, la gloria, el poder, la fama, es una vida completamente vacía. Y lo que quiero decir es que si estamos con Dios, aun cuando seamos viejos, pobres, enfermos y miserables, ante el mundo, lo tenemos todo con Dios. Y es una reflexión. He puesto una imagen de una hermosa casa que está así medio oculta. Una casa que es muy conocida por mí, que además representa el pasado. Pero que evidentemente podemos recrearla cuantas veces queramos o puedo recrearla porque está ya en mi imaginación, está en mi pasado y está en mi presente y mi futuro, si yo quiero. Es esta capacidad que tiene la persona con imaginación y sobre todo con esa capacidad literaria que yo puedo crear una historia. Y ahí, en esa hermosa mansión, en esa hermosa casa que está oculta, podía vivir una princesa. Una princesa antigua, de la época antigua o de la época medieval, o del siglo XV o XVII, da igual el tiempo, la época es lo de menos. Puede haber una princesa oculta y también puede haber un dragón, un peligro. Y allí aparecerá un caballero que tratará de rescatar a la princesa, pero como la aventura de de Matasiete, famosa del cuento, tenemos que encontrar a la princesa que está oculta con dragones. La princesa es uno mismo, una misma. Y los dragones son el tiempo, los dragones son el peligro, los dragones son las desgracias. Y había una princesa. Y aquí nos paramos. Encontramos la mansión, hemos llegado a ella, pero está oculta. ¿Cómo podemos volver a recuperar a la princesa? Porque recuperar a la princesa es como recuperar la juventud. La princesa está en lo alto de la torre, aunque aquí no se ve bien, y está esperando que la rescaten. ¿Y qué debemos hacer? Pensar. ¿Cómo llego hasta ahí? Porque evidentemente no es tan fácil. Aunque veamos una pradera de verde césped, o nos lo parezca, que todo también es un engaño, un ingenio, y parece ser que las puertas son bajas, de la muralla que hay o de la cerca, detrás hay peligro. Hay un bosque ahí, un bosque plagado de feroces animales que impedirán que cualquiera se pueda acercar a la princesa. La princesa duerme. Duerme como la bella dolmente. Y nosotros tenemos que ir a rescatarla. Y hemos dicho que la princesa representa lo que éramos antes, representa la belleza, perdida, la juventud, la salud, muchas veces, el amor. Esos amores que teníamos de verano, esos amores que tuvimos, que murieron, que se perdieron, pero que están ahí. La casa es como una especie, como de, vamos a decir, castillo encantado, donde la princesa duerme. También veremos que hay unas terrazas y hay un foso, aunque no se vea, donde se ahogan muchos incautos. Nosotros tendremos que saber nadar, tendremos que ir armados para poder entrar porque no nos será fácil. ¿Cómo entraremos? Entraremos con el arrojo, la decisión y la valentía. Trataremos de traspasar esa muralla y llegaremos hasta la princesa. Pero la princesa no se despertará tan fácil. Igual que la princesa de cuento necesitará de un valiente, de un héroe, de un príncipe, de un caballero, da igual. Que venga a rescatarla. ¿Por qué nos causa tanta admiración y la princesa? ¿Por qué es hermosa? ¿Por qué está dormida? ¿O por qué es joven? Quizás las tres cosas nos atraen. ¿Es joven? ¿Es bella? ¿Y está dormida o es el sueño de la muerte o es el sueño de la vida? Y no lo sabremos hasta que no despierte. Si es que despierta. Igual no despierta nunca. Porque cuando la juventud muere, no puede despertar. Y la princesa significa la juventud perdida. Por tanto, podremos disfrazarla, pero nunca podremos conseguirla. El hombre y la mujer se engañan de que van a recuperar esa juventud perdida. Se dan cosas y van detrás de quimeras, pero la juventud una vez perdida no se recupera jamás. Como tampoco se recupera la honra ni se recuperan muchas cosas. El día va cayendo. Llega la noche. Sale la luna. Y nosotros todavía no hemos llegado a entrar en esa mansión. El castillo, el palacio, como lo queráis llamar, todavía no hemos podido entrar. Nos quedamos delante de la verja, mirando. Hemos llegado hasta ahí. Antes estábamos lejos, nos vamos acercando. Y de casualidad se nos abre la puerta. La verja, la reja, la muralla. Estamos dentro. Miramos hacia atrás y vemos que hemos atravesado la puerta. No sabemos cómo. Sí, puede ser que haya sido con la imaginación, porque nosotros tenemos el pasado dentro. Llegamos a la puerta. Y resulta que nos damos cuenta que lo que parecía que estaba cerca está lejos. Es una mansión, un castillo, un palacio. Parece que sea todo junto. Una torreta inmensa donde ya arriba de todo, en la toda la ovedad, está la princesa. La puerta es tan alta que casi, casi no podemos mirarla y verla. Pero la puerta está abierta. Entramos. La puerta es nuestra vida. La puerta es nuestra vida. Por eso podemos entrar. El salón es inmenso. Escaleras hasta el final de todo, hasta el fin del mundo. Bastos salones que parecen recorrer la vida cuando nosotros entramos. El fuego encendidos. en la chimenea. Luces. Luces de araña, un palacio de cristal. Todo es luz. Un salón parece más oscuro que otros. Un salón donde hay un piano y se oye música. No hay nadie. nos dirigimos hacia esas escaleras que hemos visto antes, escaleras de caracol que parece no tener fin y mientras subimos vamos viendo un techo de claraboya todo inundado por la luz de la luna. Hermoso. Grandes cuadros desde el techo hasta el suelo maravillosos de grandes autores. Diglo 16, 17, 18 y subimos y subimos y subimos hasta que llegamos a un descansillo de la escalera donde encontramos un sofá. Nos sentamos. Estamos cansados de andar y andar y andar y casi nos quedamos dormidos. Pero no. De repente alguien nos llama es un reloj y volvemos a subir y a subir y a subir hasta que llegamos a otro descansillo de escalera. Esta vez no hay un sofá para sentarse. Esta vez solamente hay una mesa una simple cómoda con un jarrón lleno de flores amarillas y subimos otra vez y subimos y subimos y nos pasamos horas subiendo 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 hasta que al fin llegamos a la torre donde está ella la princesa durmiendo. Pero hay una advertencia si quieres entrar tienes que dejar toda tu vida de ahora. Olvidarás el futuro y el presente. Entrarás en el pasado donde estaba la verdadera juventud donde perderás muchas cosas que tienes ahora y te dice estás dispuesto a perder todo tu memoria futura tu memoria presente y tú dices y tú dices en cuyo caso la puerta y con los chirridos entras y hay una alcoba muy hermosa y allí está la princesa una princesa rubia de largos cabellos y hermosa hermosa hasta la locura aunque sus ojos están cerrados tú adivinas que sus ojos son verdes verdes hermosos verdes como el césped como el verino como la esmeralda como el javi un vestido de princesa medieval un vestido de boda un velo hermosa y en sus manos entrelazadas una rosa una rosa hermosa y roja el signo del amor y cuando la miras y ella abre los ojos impresión ella eres tú eres tú cuando tenías tus 18 años como quisieras volver sí quiero volver ella te dice abriendo los ojos y despertando te dice tú eras yo y yo seré tú si quieres volver al pasado tendrás que quedarte aquí para siempre dormirás en el sueño eterno volverás a ser joven y hermosa pero su tu memoria del presente del pasado quedará borrada para siempre ya no volverás a salir de aquí has atravesado mil peligros mil peligros mil peligros mil batallas e entraste porque tú eras yo y yo seré tú los dragones y los monstruos custodean el castillo y ya no podrás salir a no ser que quieres volver a tu presente y a tu futuro elige con sabiduría porque no volverás atrás y yo pienso ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué es lo sabio? quedarme aquí con todo lo que yo tenía a mis 18 años juventud pasión padres pasado amigos relaciones o bien voy a mi presente donde ya no tengo 18 pero todavía no ha entrado en mí la vejez ni la madurez todavía soy joven y bella aunque ya he pasado un tramo de mi vida pero ahora tengo más cosas tengo amor tengo proyectos tengo ilusiones tengo vida y tengo mucho que vivir tengo un futuro no solo un pasado ¿qué debo hacer? si me quedo quedaré aquí siempre encerrada no podré crecer si me voy no podré volver y la princesa dándose cuenta de mis pensamientos porque esa era yo dice vete no volverás aquí lo conservarás como un hermoso recuerdo y siempre te acordarás ya me voy y ya queda atrás yo me marcho abandono aquel castillo encantado bajo las escaleras paso la cancela y cuando estoy lejos la veo a ella la princesa asomada a la torre diciéndome adiós con un pañuelo blanco como si estuviéramos en la edad media como si se despidiera un caballero adiós adiós a mi otro yo adiós a mi presente y a mi futuro adiós yo quedo aquí dormida siempre estaré joven siempre seré bella seré un recuerdo y hermosísimo para ti y cuando sueñes y cuando duermas podrás encontrarme siempre porque yo estoy dentro de ti este castillo esta mansión podrás siempre verlo porque está ahí en tu imaginación no la has perdido la tienes siempre dentro de ti y podrás volver siempre que quieras y así termina la historia de los mundos encantados del pasado de la princesa que dormía en el pasado el castillo del encanto el castillo de la imaginación podríamos decir espero que os haya gustado y que la sigáis escuchando siempre que tengáis alguna pena porque eso os puede consolar siempre podremos volver al castillo de nuestra imaginación de la princesa 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 de la princesa